Saludos, sean bienvenidos a Paralogía. Yo soy Azrael Romero Salinas, mejor conocido como el magnate del universo, y el día de hoy les traigo un aviso muy importante para todos ustedes. Muchísimas gracias por darle clic a este video, por venir y por entrar, porque a continuación la información que les voy a decir es muy importante. Como ustedes sabrán, desde hace cinco días que no estoy muy activo en el canal, hace apenas un día, hace apenas dos días, se liberaron algunos videos y se hicieron públicos, que bueno, eran videos especiales para las membresías, pero bueno, decidimos liberarlos. Bueno, la razón por la que no he estado activo estos días, como ustedes sabrán, he tenido poca actividad, muy poca actividad estos últimos días en YouTube, pues esto se debe a que estoy generando, estoy haciendo muchos más videos para todos ustedes, para informarlos y para que se entretengan, para que tengan información sobre misterios, sobre conspiraciones, sobre historias raras, sobre muchísimos temas variados. Estoy creando muchísimos temas que tienen que ver con misterio, con conspiración, con cosas raras, con cosas paranormales, con cosas esotéricas, temas, estoy creando temas mucho más variados, saliéndome un poco de la temática típica para tener un contenido un poco más ampliado. Sí, entonces estoy haciendo muchísimos videos, ya llevo varios, ya llevo muchos videos hechos, y los voy a estar subiendo en los próximos días. Sí, entonces, simplemente es para avisarles eso, que estoy creando muchísimos más videos para todos ustedes. Y bueno, el día de hoy no creo que suba un video nuevo, pero sí en uno o dos días más, en dos días más, ya estaría subiendo muchísimos más videos a este canal de Paralogía. Pues muchísimas gracias, déjame en la caja de comentarios tu opinión, qué opinas al respecto de esto, si tal tienes alguna opinión, pues déjame en la caja de comentarios. Así que nos vemos dentro de muy poco tiempo, con muchísimo más contenido en el canal. Muchísimas gracias amigos, y nos vemos hasta la próxima.